El sonido del cacho de huello de la caracola hace el llamado a los miembros de la comunidad Inga y Camensá, que desde cada rincón del valle de Sibundoy se congregan para dar inicio al gran día. Hoy, todos se funden en un abrazo de perdón y reconciliación. Nosotros, si de pronto hemos tenido cualquier inconveniente durante el año, hoy es el día en donde nos perdonamos de corazón y abrimos un nuevo año. En esta festividad sagrada, también conocida como el Día Grande o Medunasté, declarada Patrimonio Cultural de la Nación por la Ley 1550 de julio 5 del 2012, se llena de colorido y de los sonidos ancestrales que desprenden los instrumentos. Los elementos que nosotros ocupamos en el día de hoy es el tambor, la loína, el cascabel, el rondador, son instrumentos que como usos y costumbres los utilizamos. Y en el vestuario ocupamos la corona, el rebozo rojo, azul o verde y no deja de faltar la túnica blanca, que eso es un símbolo de paz. No es fácil encontrar testimonios que relaten lo que es esta fiesta. Una particularidad es que para saber qué es, hay que vivirla. Llama mucho la atención que a pesar de ser una fiesta netamente indígena, han logrado llegar a acuerdos con la iglesia que respeta estos rituales. Ciertamente la integración entre la comunidad, la iglesia, ha sido siempre total, desde el momento que yo llegué, es más, yo he aprendido aquí lo que uno no puede alcanzar a imaginarse de los taitas mayores. La gran mayoría de taitas antiguos, yo los ayudé a bien morir, fueron para mí unos maestros de la fe impresionantes, con unas creencias en la iglesia y en todas las enseñanzas de la iglesia, que lo voy a decir más que yo. Las mamas están listas con la imagen de la Virgen de las Lajas, para unirse al gran desfile que recorre desde la Capilla del Sagrado, a cerca de dos kilómetros de distancia de la parroquia central, donde la alta cúpula eclesiástica encabezada por el arzobispo espera la procesión. En medio de los tambores y el ruido, la procesión ingresa al templo y se inicia la Eucaristía. Los mágicos sonidos de la música chamánica envuelven, seducen e invitan a la fiesta que se prolongará por varios días en esta integración de las etnias indígenas indecamensá, que celebran el fin de año, la convivencia pacífica y la cosecha de los productos agrícolas. Hoy y esta noche, mañana, bailaremos como si fueran los últimos días, y invitar a los colombianos, a toda la gente que todavía no ha vivido esta fiesta, esta fiesta, más que relatarla, es mejor vivirla, sentirla.